Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina, un libro, la Biblia, una misión, la adoración perpetua, el rezo del cenáculo, en nuestra espiritualidad, la filiación divina, filiación divina, la conciencia de que somos hijos de Dios. Y ese estado de conciencia va a determinar nuestra conducta. El estado de conciencia determina la conducta. Soy hijo de Dios, lo sé conscientemente, siempre voy a actuar como hijo de Dios, hija de Dios, pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos de Dios. Y comprenderemos a Juan, los hijos de Dios no pecan. No pueden pecar porque han nacido de Dios y el germen de Dios está en ellos. Esa es nuestra espiritualidad. Que nuestra verdad, ¿qué queremos? Que nuestra verdad más profunda, nuestra verdad sustancia, nuestra verdad esencia, nuestra verdad eterna, esa verdad tenga incidencia permanentemente en nuestras vidas. Que esa verdad sea la fuente suprema de la alegría, del gozo, de plenitud. Cuando Pablo dice, estén siempre alegres, comprendemos que esa alegría brota y esa perennidad, perenne siempre, de la alegría brota de la conciencia filial. Ya sabemos cómo, qué es la conciencia. Hemos definido este concepto muchas veces en este subprograma. La conciencia es la autopercepción del sí mismo en el presente. El yo profundo se percibe a sí mismo en el presente. Luego, si yo siempre tengo la conciencia de que soy hijo de Dios, siempre voy a vivir alegre. ¿Quién no se alegra al saber que Dios, el poderoso, el eterno, el omnisciente, el omnipresente, la ciencia, la sabiduría, el amor, la paz, la ternura, ese Dios es mí, papá. Entonces, claro, brota la alegría permanente. Entendemos a Pablo, estén siempre alegres, siempre. Y yo voy a tener siempre la conciencia de que soy hijo de Dios. Como siempre tengo la conciencia de que soy Fray José. Como siempre tengo la conciencia de que soy un ser humano. Como siempre tengo la conciencia de que soy un hombre. Siempre tengo la conciencia de que soy hombre. Entonces, quiero tener siempre la conciencia de que soy hijo de Dios. Conocemos los tres pasos. La ejaculatoria va a bendita y alabada permanentemente. Meditar, meditar en mi condición de hijo de Dios. Dios es mi papá y me ama. Y lo tercero, la praxis de la filiación divina. La puesta en práctica del Evangelio de Jesús. Y vivir todo esto en la Iglesia Católica. La liturgia. La liturgia. Yo nazco como hijo de Dios en la liturgia. Sobre todo en el bautismo. Y en la Santa Eucaristía. Bien, hermanos, hermanas. Hoy tenemos un hermoso texto. Lunes, Juan 11, 28. Estamos leyendo la resurrección de Lázaro. En el verso 28, dice. Dicho esto, fue a llamar a su hermana, María. Y le dijo al oído. El maestro está ahí y te llama. Una frase hermosísima, hermanos y hermanas. Para motivar la adoración perpetua. Recuerdo el padre Máximo Rodríguez. Solía, cuando era paro, no sé si en la Iglesia de Santiago de los Caballeros, San José de la Montaña. Solía poner esta frase en el Santísimo. El maestro está ahí y te llama. El maestro está ahí en el Santísimo. El maestro está ahí en la custodia. El maestro está ahí en el Sagrario. Hermanos y hermanas, pidamos esa conciencia de la presencia. Bendito sea Dios. La conciencia de la presencia. El maestro está en la custodia y te llama. El maestro está en el Sagrario y te llama. El maestro está en el Santísimo y te llama. Y no solamente te llama, sino que te ama. Te ama. Entonces, hermanos y hermanas, pidamos la conciencia de la presencia. Decía este gran santo, San Juan María Vianney, si conociéramos cómo nos ama Jesús en la Eucaristía, moriríamos de alegría. Amado Jesús, apiate de nosotros y danos la conciencia de la presencia, de tu presencia real, de tu presencia sustancial, de tu presencia verdadera en la hostia consagrada. Adorémosle, hermanos y hermanas, con el corazón de su Madre bendita. Adorémosle en espíritu y en verdad, que el mismo Jesús nos dé la conciencia de la presencia, de su presencia en la hostia consagrada, la conciencia de su presencia en la Eucaristía, y que muramos de alegría al conocer la profundidad de su amor por nosotros en la hostia consagrada. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente, que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente, que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amado eterno y adorado Padre, queremos suplicarte por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que tú nos dé una experiencia mística de tu paternidad divina, Padre. Que podamos experimentarte como papá, sentirte como papá, que tú nos abrace y nos vece como papá, y así despertemos a la gran realidad, a nuestra realidad fundante, de que somos tus hijos y tus hijas. Danos, oh amado Padre, una experiencia mística de tu paternidad divina. Danos, oh amado Padre, una experiencia mística de tu paternidad divina. Danos, oh amado Padre, una experiencia mística de tu paternidad divina. Busquemos, hermanos y hermanas, esa experiencia, pidámosla en el silencio de la oración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la indecisión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confía. 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 Amén. 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 Amén.